Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo, todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aurea misma de tu sexo, todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hola Lina, estamos aprovechando esta oportunidad para saludarte. En realidad siempre que nos juntamos con los chicos y nos acordamos de vos, nos acordamos de la época de Poligrillo, de todos los trabajos, de tanto cariño recibido por vos. Siempre pensábamos, bueno, en una manera de agradecerte. Y bueno, justo se dio la oportunidad de este festival, en donde, bueno, me dijeron que sí, que podíamos hacer un reconocimiento, y entonces la idea es justamente reconocer tu trabajo teatral, tu trabajo como tiritera, y sobre todo con tu compromiso, ¿no? con nosotros, que todos éramos jóvenes en esos tiempos, sabemos que seguís trabajando, que seguís en todo esto que tiene que ver con el arte. Y bueno, eso fundamentalmente, agradecerte y reconocer tu trayectoria. Te queremos muchísimo, esos dos bolos también, y bueno, ojalá lo disfrute y lo sigamos encontrando. Un besote grande. Gracias.